Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dana, soy estudiante de tercer semestre de la licenciatura en Ciencias Genómicas y hoy les traigo la primera edición de ¿Qué hay en mi mochila? La verdad es que si esperan algo muy realista, ese es el lugar correcto, pero si esperan cosas muy bonitas y mucha papelería, pues cosas lindas, estéticas, como luego les decimos, pues no sé si están en el lugar correcto, la verdad, pero pues comencemos. Primero que nada, esta es mi mochila. La verdad, esta mochila la utilicé también en primer y segundo semestre, si no recuerdo mal es la que he llevado desde que comencé la universidad y no tengo ni idea de cuál es la marca. Tampoco creo que la vean ni digan quiero comprar esa mochila, ¿verdad? Pero dice que es de Target. Bueno, el punto es que la verdad es bastante amplia, me ha servido mucho y está en muy buenas condiciones. Tiene dos espacios para poner bebidas, cosas afuera. Tiene una bolsa grande y aquí como para poner la laptop o una tablet. Está muy grande la bolsa esta. Luego tiene otra bolsa que tiene espacios para poner plumones o transportadores. O aquí también podrías poner calculadora si es que necesitas. Y por último tiene un espacio pues grande. Esta mochila en realidad no tiene bolsas pequeñas como tal porque hasta la bolsa que es la más pequeña está bastante amplia. Pero bueno, esos son los espacios que tiene la mochila y pues es muy útil, es muy conveniente. Me gustaría una que tenga colores más neutros para verme más profesional. Pero esta está bastante linda. Así es por atrás. Y bueno, ahora les voy a mostrar lo que llevo comúnmente. Obviamente no les puedo mostrar si llevo el lonche o no en este mismo momento porque es domingo. Estoy grabando esto en domingo. Pero por lo general, como en este semestre me tocó un horario más humano, los días en los que podría llevar algo de lonche como manzana con yogur picado o algo por el estilo, algo pues ligero, serían los días martes que son los días que tengo más horas de clases. Es opcional si llevo el lonche o no porque este semestre en realidad no he estado cocinando tanto para lonche como lo hice en los semestres pasados porque la verdad los semestres pasados sí me tocó un horario más pesado. Pero bueno, vamos a ver qué llevo. Primero la bolsa pequeña. Tengo las cosas acá en la cama, las voy a ir trayendo y pues lo trataré de hacer lo más real posible y lo que más llevo comúnmente. No es lo que llevo todos los días tal vez porque por ejemplo jueves y viernes tengo laboratorio y ahí me toca llevar una bata, pero pues la incluiré para que sea lo más fiel posible a lo que llevo comúnmente a la universidad. Bueno, lo que llevo en la bolsa pequeña comúnmente es un labial o un gloss que me había puesto en la mañana ese día. Y por lo general es este o alguno rojo de los que tengo. Eso es lo principal, la verdad. Llevo gel antibacterial. De hecho ya no tiene mucho esta crema que también es antibacterial. Que no me la pongo mucho porque está algo pegajosa, no les voy a mentir. Dice crema de manos para manos secas y yo lo menos que tengo es manos secas. Me sudan mucho las manos. También llevo por lo general pastillas para el dolor de cabeza. Una liga que esta la puedo llevar en la mochila, en la bolsa pequeña o también en la bolsa de mi pantalón. Porque como hace mucho calor, por lo general siempre me agarro el cabello en un chongo o en una trenza o una cola para irme a la escuela. Y ya si tengo ganas, allá me la quito. Mi cartera, que aquí traigo pues dinero, distintas tarjetas, mi credencial de estudiante y pues mi INE claramente. Muchas veces en esta bolsa aviento otras cosas, pero esto es lo que llevo en mi día a día. Otras veces, no sé, de que unos lentes o lápices que vi de último momento y quería llevar porque los iba a necesitar. Pero por lo general esto es lo que llevo en la bolsa pequeña de la mochila. Y por supuesto se me olvidó añadir que llevo las llaves del departamento. ¿Cómo me olvidé de eso? En esta bolsa, en la del medio, lo que llevo es mis lentes. Que los lentes también a veces los he hecho en la bolsa pequeña, en la grande o en la mediana en realidad. Siempre hago la mochila apurada. Y pues obviamente el líquido para limpiarlos. Estos tres plumones. Que son los Cayola Super Tips. Estos tres colores. Los pongo aquí. Y por supuesto, mi calculadora, pero no sé dónde la puse. Es que últimamente no he estado utilizando calculadora porque como ya no llevo una clase de matemáticas como tal, pues es opcional si la llevo o no. Bueno, aquí está mi calculadora. Y aquí también a veces llevo este pedazo de regla. Porque la regla no la utilizo casi nada seguido porque no hago muchos apuntes a mano. Nada más la utilizo para hacer rayas, no para medir nada. Si no, pues sí tendría que comprarme una nueva. También llevo estos como stickers. Que estos los compré por una de esas tiendas asiáticas. Pero no recuerdo cuál. Y pues a veces llevo también marcatextos. Tengo los Stabilo. Stabilogos. Que los compré hace mucho tiempo. La verdad, yo este semestre no compré nada de útiles escolares. No compré ni siquiera cuadernos. No compré plumas. Que plumas de hecho sí necesito comprar. Pero fui y no había de las que quería yo. Que son los Pinpoint de 0.7 creo que son. O 0.5. Creo que 0.7. Y pues no compré nada. Tiene varios años que compré estos plumones. Y la verdad, no me los llevo siempre. Porque no los utilizo. Como les digo, yo no suelo hacer muchos apuntes a mano. Desde que empecé la universidad. Pero pues igual los tengo ahí por cualquier cosa. Como pueden ver, aquí tengo los Stabilo. Y acá tengo estos marcatextos, por ejemplo. También los llevo a veces. Que son marca Pelican. Estos también tienen mucho que los compré. Que son los Paper Mate. Flair. Y unos que compré también hace mucho. Son estos Prismacolor. Todos los compré creo que por Mercado Libre. Estos fueron regalados. Ah, estas son las plumas que me gustan. Azor Pinpoint de 0.7 milímetros. Pero pues esta creo que ni sirve. Tengo aquí más plumones. Tengo aquí más Super Tips. Que Super Tips también tengo ahí en mi casa. Porque eran las piezas de 100. Y pues hasta el momento siguen funcionando perfectamente bien. Dryan muy bien. Y pues me salieron muy buenos la verdad. Sí me costaron como en ese entonces como 600 pesos. Creo que ahorita de hecho están más caros. Pero igual sí los recomiendo. Aquí tengo engrapadora, grapas y pues separadores de estos de las librerías Gangui. Bueno, continuemos. Tuve que parar un momento para cargar más la lámpara. Y bueno, en esta bolsita la verdad es todo lo que llevo. Igual que como con la pequeña. A veces suelo aventar otras cosas en esta bolsa. Y pues la verdad, lo más importante. Aparte de mis identificaciones y dinero. Lo llevo en la bolsa grande. Llevo mi laptop. Este es el forro de mi laptop. Y aquí está mi computadora. Es lo más importante que llevo para la universidad la verdad. Y de hecho quiero cambiarle el diseño. Bueno, el diseño se podría decir. Los stickers que trae quiero cambiárselos. Pero yo sé que no se vería tan lindo como está ahorita. Se vería más saturado. Pero la verdad sí estoy como deseosa de un cambio en este aspecto. Pero bueno, en la computadora es donde yo hago mis apuntes. Donde hago mis tareas. Hago todo en mi computadora. Todo lo en la universidad. Que de hecho yo recomiendo más que se compren un forro que se cierre. Porque una vez me pasó que no me di cuenta. Y agarré el forro así. Y la mochila se resbaló hasta el piso. Y sin que ya me dolió tanto. Y bueno, la he hecho acá en la parte de atrás. También llevo mi bote de agua. Pero acá afuera. Ahorita no trae agua obviamente. Y también suelo llevar libros. Estos son libros prestados de la Biblioteca de Letras y Lingüística. Y pues suelo llevarlos los días que los pido y los días que los voy a entregar. Y a veces pues en días que no son ninguno de esos dos. Pero por lo general la verdad no suelo leer en la escuela. Estos son los que saqué hace poquito. El que voy a leer ahorita va a ser este de noches blancas. Porque es el que se tiene que entregar más pronto. Espero poder terminarlos. Se entrega el 14. Pero bueno, voy a echar este. Porque pues es el que voy a estar leyendo. También llevo mi bata. Que ahorita la verdad no está bien doblada. Pero llevo la bata, los lentes y guantes. También llevo mis airpods. Que estos o los llevo en la bolsa del pantalón. O los llevo a un lado donde van las bebidas. Porque me los quito pues rápido cuando llevo a la uni. Y supongo que lo que más les llama la atención es mi estuche. Lamento decepcionarlos. Pero en mi estuche llevo cosas que creo yo que voy a necesitar. Pero no utilizo siempre. Un borrador que me lo regaló hace bien poquito mi hermano. Llevo plumas que tengo desde hace 5 años. Se los juro. Llevo más de los rayolas super tips. Y eso que tengo en la mano es un borrador. Bien viejo. Pluma de estas que me gustan. Y un lápiz obviamente. Específicamente para los exámenes. Ni siquiera cierra. Porque muchas veces les saco cosas y las echo en otra bolsa. En la del medio por ejemplo. Pero bueno este es mi estuche. Ni siquiera lo compré. Venía de regalo junto con un paquete de varias cosas de esta marca Vichy. Que son de... Para la cara de cuidado personal. Y pues me gustó. Tengo otra ya que es de esta marca Students. Que se encuentra en Waldo's. Y antes lo utilizaba pero está muy grande. Y ahí tengo muchos plumones. Que de hecho se me olvidó mostrarles. Está bien llena. Como pueden ver está a reventar. Y aquí tengo más plumas. Plumas igual que les digo que no compré. Ni siquiera en los dos años anteriores. Hace mucho los compré en la secundaria. Y muchísimos más plumones super tips. Porque como les digo eran 100 piezas. Ya no quiero tener las 100 piezas la verdad. Tengo unas aquí. Otras en la mochila. Otras allá en mi casa. En mi cuarto. Y pues otros supongo que perdidos. Y bueno por último. Supongo que también les interesa mucho esta parte. Cuadernos. Estos son los tres cuadernos que yo estoy utilizando ahorita. No me los llevo todos los días. No los ocupo siempre. Pero por ejemplo aquí tengo un apunte de evolución. Ya está calificado. Y eso es todo. Todo lo demás está vacío. Bueno aquí tengo una portada para mi materia de genómica y procariontes. Que de hecho yo no la hice. La hice una amiga. Y unas preguntas que nos dictó el profesor. Eso es lo único que tengo en este cuaderno. Este pues me lo llevo cuando me tocan alguna de esas dos materias. O genómica de procariontes o evolución. Este creo que está sin rayar. Porque me lo había llevado a mi casa para hacer apuntes para estudiar para mi examen de genómica de virus. Pero al final no lo ocupé. Porque todos los apuntes los hice en computadora. Y pues por último. Tengo aquí. Mi cuaderno de genómica de virus. Y creo que es de genómica funcional también. Sí. Aquí está el separador. Genómica funcional. Y es que les juro que yo antes era la chica. La niña de los plumones. Pero muchas veces por ahorrar tiempo. Que en realidad a veces no lo ahorro tanto. Pero para hacerme creer que así es. Pues decidí dejar de hacer apuntes a mano. Como me desacostumbré mucho con lo de la pandemia. Para escribir a mano. Pues decidí que era más sencillo adaptarme a esto de hacer apuntes en línea. Y tal vez el tener un iPad o algo así por el estilo. Pues me ayudaría como a volver a ser más creativa con lo que hago en la universidad. Pero pues igual la verdad estoy bastante bien con mi método ahorita. Cuadernos. Y esos cuadernos no los compré. Me los dio mi casera. Porque ocurrió que un accidente. Que se me mojaron unos cuadernos que yo voy a utilizar para este semestre. Y pues me dio seis cuadernos de estos. Por eso los tres son iguales. Y también me regaló uno mi hermano. Que aquí está. Pero no lo he utilizado. Y este me lo regaló mi mamá también. Es como para notas. Se mojó un poco. Por lo que les digo del accidente que ocurrió. Pero está muy lindo. Ya por último. Pues a veces lo que llevo son mis cargadores de la computadora o el celular. Pero eso es opcional. Dependiendo si llevo pila o no. O si creo que sí la voy a hacer con la batería que llevan mis aparatos electrónicos. Pero en general. Eso es lo que llevo en mi mochila. Con eso finalizo el que hay en mi mochila. Así se termina viendo mi mochila. No se mira muy grande. Pero la verdad sí está pesada. Les juro que está pesada. Y pues la verdad. Traté de hacer esto lo más realista posible. Porque sí es lo que llevo en mi día a día para la universidad. Y pues sí. No todas las veces tenemos que llevar cosas estéticas o muchos plumones para ir a la universidad. A veces es así de realista. Otras veces nomás llevo a la computadora y ya está. Porque voy a tener tres clases o dos clases. Más bien dos o tres horas de clases. Y pues digo que no vale la pena llevarme tantos cuadernos. Si he hecho los cuadernos ni los metí a la mochila. Pero para que sea más realista se los voy a meter. Al menos los dos que sí tienen apuntes. Ahí está. Y pues eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Pues es más por el mitote, ¿no? Más que nada. Pero sí, eso es lo que llevo como estudiante en tercer semestre de la licenciatura en ciencias genómicas. La pregunta es. ¿Me gustaría comprar más cosas? Sí. ¿Qué me gustaría comprar? Plumas Pinpoint de 0.7 milímetros. Pero... Pues la verdad me aflojera ir. Y como no los utilizo muy seguido. Pues me he conformado con las que tengo. Díganme qué opinan. Si esto estuvo a la altura de sus expectativas. Si esperaban que trajera todo esto. Bueno, ya me puse mi mochila para irme a la escuela ficticiamente. Después de grabar este video en un domingo. Pero nos vemos. Nos vemos en el próximo video. Y muchas gracias por ver y acompañarme una vez más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!